La resurrección del señor, éxtasis de San Francisco de Asís y la Magdalena son los tres grandes lienzos que acaban de desembarcar aquí en el Archivo de Indias para la exposición que se inaugura este próximo jueves. Aquí se fundó precisamente por parte del genio del barroco la Academia de Pintura y aquí han llegado estos cuadros que han podido visitarse ya por el nuevo Ministro de Cultura. Cuadros que han llegado desde la Real Academia de San Fernando. Los operarios lo sacaban mimosamente de sus cajas, hacía 400 años que no volvían a Sevilla. La verdad es que estamos muy contentos de que todo lo que se está haciendo, el año Murillo, que es de una enorme calidad, le haya puesto a Murillo otra vez en el punto álgido de la historia del arte español y de la pintura que merece. Podrán verse tras una ambiciosa restauración. La Resurrección del Señor fue pintada para presidir uno de los tres altares de la Capilla de la Expiración. El éxtasis de San Francisco de Asís procede del claustro chico del desaparecido Convento de San Francisco de Sevilla y esta Magdalena es una de las siete versiones pintadas por Murillo sobre 1650. Aquí el Ministro ha vuelto a recordar como prioridades la ampliación de bellas artes y la reforma del arqueológico. Voluntad del Gobierno toda, recursos limitados. La muestra se podrá ver desde el 21 de junio hasta el 13 de enero del 2019.